¡Suscríbete al canal! Olvida lo que dicen, haz lo que el corazón siente Debes creer en ti, en las malas y en las buenas Ya que tú eres más fuerte que el miedo que te condena Levántate y lucha por aquello que deseas Nunca pienses en rendirte, todo el mundo aquí flaquea Si lo intentas quizás, quizás puedas perder Si lo intentas ya has perdido, es muy fácil de entender El fracaso solo llega cuando dejas de luchar Llega cuando dejas de intentar llegar al final Y recuerda que las derrotas no son relevantes Lo que realmente importa es seguir hacia adelante Siempre lucha por tus sueños Que lo difícil vale la pena, es muy cierto Y ahora levanta que es hora de salir fuera Abre bien los ojos, verás lo que te espera Camina recto y nunca pierdas la pasión La noción de tu meta, descubre lo que te espera Ahí fuera no hay peros que te impidan conseguir Aquello que tú deseas, lo que te haga sonreír El camino será largo pero valdrá la pena Los imparables lo logran, los perdedores se quejan Si te caes pues levanta que cada vez echas más cerca Tu esperanza es la luz que nunca deja que te pierdas No te rindas, nunca pares hasta que lo hayas logrado Y ten en cuenta que la suerte no estará siempre a tu lado Pero da igual o eso no importa, tú eres fuerte como yo Y recuerda que el fracaso no, no es una opción Nunca digas que no puedes sin haberlo intentado Sal y saca el éxito que llevas dentro guardado Imposible solo existe dentro de tu cabeza El dolor que sufras hoy, mañana te dará fuerzas Siempre lucha por tus sueños Que lo difícil vale la pena, es muy cierto Y ahora levanta que es hora de salir fuera Abre bien los ojos, verás lo que te espera Siempre lucha por tus sueños Que lo difícil vale la pena, es muy cierto Y ahora levanta que es hora de salir fuera Abre bien los ojos, verás lo que te espera Voy a decirte algo que tú ya quieres Es un lugar terrible y por...